Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio. Bienvenidos a Indalo. Recuerda que este es un lugar, un espacio de crecimiento, expansión, opinión. Agradezco mucho que me escribas, a veces en la misma página, o bien cuando me dejan algún mensaje directo. Lo agradezco mucho, reconozco y aprecio muchísimo su opinión, lo cual a mí me hace pues tener más temas que son de su interés y también ampliar un poco más o profundizar. Y justamente en este día voy a hablar de un tema que me preguntaron en mensaje directo. Una persona me escribió en relación a uno de los episodios que publiqué con anterioridad y ella me explicaba que se le dificulta mucho hablar de algunas emociones o sentimientos y quería saber por qué. Por ahí en algún momento en el histórico de todos estos episodios he platicado sobre el manejo de las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Hoy particularmente les voy a platicar cuáles son las cosas principales que en este caso son creencias, las creencias principales, las enseñanzas principales que nos hacen detenernos a exponer lo que sentimos, a expresar nuestras emociones. Y es que por ahí también me decían que viene de nuevo la película de Intensamente Número 2. Hay que ir a verla, por cierto. Ya luego la comentamos. Retomando el tema, nosotros tenemos cinco sentimientos básicos. Por ahí hay otras teorías que han agregado alguno y está bien, está bien. Nos enfocamos aquí en psicoterapia gestal haciendo una diferencia importante. Una cosa son sensaciones corporales, otra cosa son sentimientos, otra cosa son emociones y otra cosa son estados de ánimo. Respecto a la pregunta de por qué no puedo expresar mis sentimientos, qué es lo que me detiene. Y tomando en consideración estos cinco sentimientos básicos que son miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, es que casi siempre cada uno tiene una serie de creencias que se encargan de encubrirlo. Por ejemplo, el miedo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene miedo a algo? Un miedo muy auténtico y muy legítimo que puede ser incluso miedo a la lluvia, a los truenos, miedo a algún bicho o algún animal, miedo a enfrentar una nueva posición en el trabajo, miedo a contraer matrimonio o a dejar una relación. Y casi siempre lo que hacemos es enmascarar, encubrir con una serie de creencias. Una de ellas es, pero ¿por qué miedo? Tú con todo puedes. No tengas miedo a ver adelante. Las cosas hay que enfrentarlas. Si bien, pues estas porras que de pronto nos echan pueden resultarnos útiles, también nos impiden buscar los recursos internos para poder hacer frente a esta situación. El miedo es necesario. El miedo es auténtico. Si el miedo no fuera necesario en nuestro estadio como humanos, no lo tendríamos. Igual sucede con el resto de los sentimientos. Voy a hablar muy brevemente de cada uno. El siguiente es la alegría. Pero hay gente que no se da permiso ni siquiera de estar alegre y de sonreír. Hay gente a la que le enseñaron, ¡ay! Es que eso de reírte a carcajadas se ve horrible. Mira nada más otra vez con tus carcajadas por toda la casa. Mira nada más tú tan sonriente y nosotros con esta tristeza y con este problemón. O con situaciones así que vamos viviendo día a día. Bueno, luego sigue la tristeza. Y de la tristeza hay también una serie de creencias que nos impiden expresarla. Y la primera es, aquí nadie debe estar triste. Aquí todos optimistas, con ánimo, vamos adelante. Aquí nada debe estar tristes. No se diga cuando alguna persona tiene una pérdida. Y ante esa pérdida, ¿qué le decimos? No estés triste. A fulanito, a fulanita le encantaría verte feliz. Y bueno, entonces esa persona va reprimiendo todas sus emociones en relación justamente a este sentimiento de tristeza. En relación justamente a este sentimiento de tristeza. Y bueno, el enojo. Sigamos con el enojo, que es un sentimiento tan vetado. Pareciera que nadie tiene derecho a enojarse. Cuando la energía del enojo es una energía necesaria, el enojo nos ayuda a transformar cosas. Nos ayuda a reconocer que no hemos puesto límites, que nos hace falta el reconocimiento. El enojo lo guardamos porque pues las niñas bonitas no se enojan. Es lo primero, ¿verdad? O tú nunca demuestres el enojo. Tú siempre tienes que estar con una sonrisa. O el que se enoja pierde, nos decían, ¿verdad? Entonces todas estas creencias también nos han hecho reprimir el enojo. Y por último le voy a dar unos segunditos más a la emoción, a este sentimiento del afecto. ¿Cuántas personas reprimen sus afectos? No le digas que lo quieres porque se vuela, ¿eh? No demuestres, no demuestres que estás enamorado, que estás enamorada porque te puede ir mal. Se van a aprovechar de ti si le demuestras que lo quieres o le demuestras que la amas. Incluso a los niños nos decían, no le demuestres todo el cariño porque se vuela, luego se luce. Y entonces toda esta serie de creencias alrededor de nuestros sentimientos nos han hecho que nos limitemos en la expresión de los mismos. Revisa cuál es el sentimiento que más trabajo te cuesta identificar de manera personal y a su vez te cuesta más trabajo expresar y exponer. Y revisa junto con eso cuál es la creencia que te detiene. Estoy totalmente de acuerdo en que una expresión de cualquier sentimiento necesita encontrar la mejor forma y el mejor momento. Eso estoy de acuerdo. Mas no necesitamos estar reprimiendo. En otro episodio te platicaré de las posibles consecuencias de reprimir la expresión de nuestros sentimientos. Ya sabes que si tienes alguna duda al respecto o alguna situación que te impida expresar sentimientos y reconocerlos, aquí hay un espacio para ti. Aquí te espero. Recuerda que la única manera de vivir es vivir.